No me contestes con la guerra de la energía Porque si lo ves, te puedo daría Es afagar todo un romano Échate al agua que está rica No me ves, no estoy solo abriendo un baño ¡Salt a las horas conmigo! ¡Salt! ¡Salt a las horas conmigo! ¡Salt a las horas conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!